¿Qué pasa chavales? Aquí Capi Esparro de nuevo y bueno, nos falta menos de un minutito para el partido de Copa contra Lilie Llevamos... pues yo creo que llevamos una buena ventaja, no recuerdo, creo que fueron 4, sí Llevamos un 0-4, ya nos está esperando nuestro amigo el PZ en la siguiente ronda Está ya con 111 el PZ, no sé cómo estará bien entrenado, pero bueno En el partido de Liga le metimos 4-0 El PZ está con 15 puntitos, no sé yo hasta qué nivel nos puede dar guerra De hecho ha perdido, el último partido de Liga lo ha perdido también Ha perdido hoy de hecho, contra el equipo jugador y luego lo miramos Vamos al partido un 0-4, así que fácil, como digo este partido va a ser para seguir viendo qué tal va el equipo ofensivamente A ver qué tal va funcionando los nuevos cambios, a ver cómo sigue Santana, cómo va Becker, que también estamos ahí pendientes de su evolución Y poquito a poquito se está haciendo el equipo con el control, hasta ahora bastante bien En el Granada voy muy bien también, en Liga es lo que voy un poquito peor, que creo que voy tercero Hoy tengo un partido complicado, de hecho creo que jugaba ahora también a esta hora, no sé si habré jugado ya Jugaba ahora el partido de Liga, partido complicado también hoy el que jugaba el partido de Liga A 107 está el Granada, a 107 mi rival y hemos hecho un montón de cambios Hemos cambiado el DMC, hemos hecho a LMC Hemos cambiado también el AMC, porque hemos cambiado a Esquivel Que pasaco, que pasaco de básquet Hemos cambiado de sitio a este, a Esquivel, me parece que lo hemos puesto de AMR Y hemos jugado, hoy día juegas con la presión baja, no me interesa que gasten mucha, mucha de esta, mucha energía Y hemos hecho el AMC nuevo, que más hemos hecho, hemos hecho un central Y creo que un lateral derecho, vamos, hemos cambiado, hemos remodelado casi todo el equipo Le hemos pegado un montón de cambios, que flipa Así que a ver si en estos días también os lo traigo un vídeo con el Granada Para que le echéis también un vistazo de cómo hemos pegado el cambio Y también por mucho me preguntáis que cómo va el equipo del Granada y eso Pues también por lo que va Y venga, Mómez Vázquez, si marca el segundo No, qué mal, qué tiro más malo, por favor Bueno, entra apoyando a Saipa, entra Andreja Klebe Que está también Fercho, Rafael Lequena Entra también José Bastida Y entra Alea Costa, muchísimas gracias por el apoyo a todos Y venga, vamos Vamos a marcar ya el segundo, que ya va tocando Ahí va Paquillo Vázquez Y eso es el gol de Castillo Qué bien, Vázquez Segunda asistencia para Vázquez Segundo gol de Castillo Bien Castillo Bien Vázquez Bien, bien, me gusta Vale Fuera Vale Cuello, Santana, Núñez Sigue Núñez Esa es buena Ay, no he llegado Papeca Tres tiros Vale, prefiero Vamos, es que voy a seguir así Con esto en bajo Y voy a seguir con esto en mixto Y con esto en mixto Es que incluso lo voy a poner largo En los tipos de pases Aunque tenga menos posición Y haga menos jugada Y no vea a la gente de arriba tanto jugar Pero se me cansan menos Y tengo que recuperarlo menos para el partido de liga de después Que en la liga sí tengo que seguir manteniendo el pulso Porque el Dante Paolo no pierde Y si el Dante Paolo no pierde Yo no puedo perder tampoco Así que tenemos que seguir tal y como estamos jugando En la liga Oh, y lástima En Champions ya creo que somos primeros de grupo Jugamos el próximo partido contra el segundo O ganando ya somos primeros de grupo Yo creo que incluso No, miento Jugamos contra el tercero No lo jugamos el primero de grupo Con el último En el último partido Pero vamos Le gané 4-0 Ganando yo creo el próximo partido Ya está todo hecho No hay ni que centrarse en la Champions Hasta octavos de final Así que Bien En Copa ya hemos dicho Que nos espera el PZ Que es el importante Ya empezamos con los partidos complicados también En Copa Bueno, pero es que en Copa ya vamos a cuartos Esto ya a octavos Claro, ya vamos a cuartos de final Ya empieza ya A quedar menos equipitos Ahora podemos echarle un vistazo A los A los equipos que se quedan en la Copa Ocho tiros Ni ha tirado Ni tiro total Ni tiro a puerta Eso está bastante bien Por parte de todo el equipo Defendiendo 84% de pases completados Cuando estamos jugando Con pases mixtos Y ahora llevamos un rato Jugando con pases largos Así que también está muy bien No hemos tenido Falta Y no hemos O sea, tiros libres Y no hemos tirado Hemos tirado solamente un córne Así que Bien Bueno, penalti Ahí va Beke Vale Gol de Beke de penalti Que también nos cuenta Y se me lesiona Carlitos Carlitos Núñez Vale Ya ha marcado quien sea El cuarto Hago así Y que juegue Sosa de lateral ¿Quién ha marcado? Otro penalti Luego los dos penaltis seguidos Los dos los marca Beke Vale En el 46 En el 50 Han pitado dos penaltis Y las dos con amarilla Así que Guaqui y Graviel Vale Entra León Da Costa Leonardo Alvarado Y Paco Maldonado Muchísimas gracias A los tres también Por el apoyo Y lástima esa lesión Y lástima esa lesión de Carlitos Vale, 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 vale 7,9 Beke 9,3 Castillo Yo me gustaría que se llevara jugado del partido Castillo Con los dos goles Incluso hasta Vázquez Con las dos asistencias Más que Beke Porque ya sabéis que Beke No puede subir Más porcentaje Entra desde César También apoyarnos Muchísimas gracias Castillo Vázquez 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 Lo va a ganar Castillo Espero Espero que lo gane Castillo Ya hemos hecho el cambio Ya obligado Así que nos llevamos el verde Si marcamos Otro nos llevamos el azul letra Vamos Castillo Marca el Hatry Uff Casi Estuvo cerca Minuto 66 Y la posesión Fijaos Nuestra entera Jugando con pases largos De loco, eh 8,5 Baja Vázquez Vale González Está bien posicionado Intercepta al pase Perfecto Perfectísimo 8,0 Anda Que el sobre Que le estamos metiendo No estábamos de final A nuestro rival Ni ha entrado, ¿no? Para aquí Para aquí Minuto 74 Venga Vamos a ver otro Quiero un gol Me da igual de quien sea Pero quiero otro Ay, Vázquez La madre que te parió Vaya tiro 9,6 Baja Castillo, eh Vez que se mantiene 6,8 Sosa el más bajito De todos Bueno, sin contar Al portero Porque ya Estudio y Barra Si no lo han tirado Tú dime a mí 9,7 Sube Castillo Vale Si a Ibarra no le tiran Tú dime a mí Qué puntuación va a hacer Que eso es bueno también Vale Y marca A ver que el Hastery Bueno, pues Hastery De Béke Jugador del partido Creo que se lo va a llevar Béke Uf Para dónde No aparece Está Pero cuando tiene Que está Está bloquea El chute A puerta Bien, bien, bien Entra Béke A señora También a apoyarnos Muchísimas gracias Y 9,4 Está resistiendo Ahí Castillo Con su doblete Y llevamos los 5 golitos Que nos dan El azul extra Así que también Está muy bien Ya lo único Que nos falta Es que no saquen Las tarjetas Que es importante También Que ya sabéis Que luego En la copa Las tarjetas Nos pasan Bastante factura Ah, sube 10 Béke Ah, que se va a llevar Béke Jugador del partido Castillo Santana Ay, no llega tampoco Se lo lleva Se lo va a quitar Al final Béke Se lo va a quitar Es que Castillo Ha bajado Bueno, espérate Que va al cuarto Venga, marca Lo ha faltado Oh, que falta Más mala Béke Que falta Más mala Además mal tirada La primera falta Que veo que falla Béke Desde que llevo Tirando las faltas No ha fallado ninguno Creo que es la primera Que falla Núñez me sube 1 Y Barra me sube 2 Mira, al final Núñez Lesionó y todas Subieron pases Martínez Me sube 1 Sosa Me sube 2 González Me sube 4 1 Un marcaje Para Paquillo 4 Para Cuello 3 Para Castillo 3 Que si se llega A llevar Pichichi Hubieran sido 7 El jugador del partido Perdón Pichichi no 2 Para Vázquez 1 Para Santana Santana El jugador del partido Dos Vázquez Con un 10 Que está también Fenomenal 9 Con 2 Santana Y 9 Con 6 Y Vázquez Haciendo 2 asistencias 8 Con 5 Pues no lo sé Nos llevamos Todos los maletines Que se puedan llevar Perfecto Que me vienen También muy bien Todos los maletines El último Es Vázquez Señora Y ya mirad Vázquez Por casualidad La copa A ver Cómo quedan Los cruces Vamos a ver Está el Servia King Que lo hemos tenido En Champions Que es el que va Segundo En nuestro grupo Creo que a priori Somos mejores El Marcas Un 100 Nivel 60 Creo que somos mejores También El Pirami 106 Pirami Tiene buen equipo El Cal Cash 115 Con un nivel de manager Más que nosotros Bueno El Pezeta Que ya lo conocemos Por aquí abajo Está el Anamo Este Ruso 103 Con un nivel de manager Más que nosotros Fue quinto La temporada pasada Y por último El Coqueta Que tiene un 126 Un nivel de manager Más que nosotros Que en realidad Sería un 106 Y lo ganó Toda la temporada pasada Ojo con este equipo Ojo con este equipo Que puede ser Y va primero En su liga Ha ganado todos Los partidos De liga En la copa Está Fuerte Bueno fuerte Perdió el primer partido 2 a 1 Ha remontado Con el 2 a 1 Ha hecho un 3 a 0 El San Este como era Nivel de manager 114 Ojo Vaya hueso Que se nos ha quitado 114 Cuidado El Coqueta Ese Cuidado El Coqueta Posible es rival Nuestro de semifinales Si llegamos Si pasamos a la final Creo que la final Es nuestra No hay rivales duros Está el Piramis Por arriba Pero creo que esta temporada Somos superiores al Piramis Y por abajo Tenemos partidos difíciles Tenemos el Pezeta Y luego yo creo que va a ser semifinales Contra el Coqueta Así que yo creo que si ganamos Llegamos a la final La podemos ganar fácil En Champions Como he dicho Estamos así 9-12 Le sacamos ahora mismo 3 puntitos El siguiente partido Lo juego contra el último Así que ganando el partido Contra el último Que ganamos solamente 1-0 Fue el rival que más nos costó También estábamos sin delanteros Hay que decirlo todo Somos primeros de grupo Así que nada más niños Así es como está la cosa Empieza el evento este Mañana Supongo que será el típico Evento de siempre Ni lo he mirado Las camisetas están bastante bien No están nada mal Y es el típico evento de siempre Con los checkpoints Al final de la vista No se conserva tu progreso Aunque tu equipo sea derrotado Así que Los checkpoints Están en el sitio Que nos quedamos Y vamos a ver Los rivales que nos tocan Ya sabéis Esto lo Lo haré en directo Ya está Lo haré Lo haré en directo Para que ya sabéis Que a mí esto es Me gusta también Hacerlo en directo Para estar con vosotros Echarla un ratito Porque son bastantes partidos seguidos Y podemos echar un rostillo Una tarde Bastante agústico Lo haremos Vamos a mirar los días Que son Mañana es miércoles Ya sabéis que los primeros días No me gusta hacer Estos eventos Pero si no lo hacemos El jueves O el viernes Lo haremos la semana siguiente Tengo que mirar A ver los días Los días que dura Si dura más de una semana Lo hacemos la semana que viene Seguro Y así estamos Un ratillo De charla Tengo que ver los verdes Que no he visto los verdes Esta mañana Porque ya he empezado hoy En el otro trabajo también Y me ha sido imposible Y nada más Muchísimas gracias a todos Y ya sabéis Si os ha gustado Dale a like ¿Vale? Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dale a la campanita Para que yo te avise Cuando subo un vídeo Y nos vemos señores Nos vemos En el siguiente capítulo ¡Hasta luego chavales!